Música Música ¡Esto! ¡Bravo aplauso para ustedes! Música Música ¡Gracias! Música 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 Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡A la vida! ¡Eres nada para mi amor! ¡Te amo, bebé! ¡Te amo! ¡Qué hermoso que te miren los ojos! ¡Miren, no es! ¡Ay, bebé, bebé mío, que Dios te quiera! ¡Que sea donde la persona que yo pasiera! ¡Tú dejas en mi corazón, no nunca se inventó! ¡Y no vuelves a pedir cuando de ti estoy lejos! ¡No quiero hacer una estrella! ¡Y no compartirte! ¡Perdóname en la vida! ¡De verdad no es de brillante! ¡Viva tiempo en serio! ¡Es porque te creo! ¡No me ganaría por nada en este mundo! ¡Sí! ¡Entrefe y busquen el barrio! ¡Un barrio cocello! ¡De una bombilla baíveira! ¡Un barrio cocello! ¡Un barrio cocello! ¡Una mineral aclarada! ¡Un barrio cocello! ¡Una mirada abierta! ¡Y una rubrica 무 Roddy! ¡Perdóname en la mina! ¡A la bola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!